No, lo de la denuncia no puedo hacerlo. ¿Cómo voy a mezclar el nombre de Juan en un lío tan grande? Además, yo para qué reclamar algo que ni necesito ni quiero. No, pero averiguar, nena, podés averiguar. Sí, eso sí. Sabés, la nueva oficina. Me dijeron que tampoco saben nada. Hay un administrador que está manejando todos los negocios sin instrucciones. Pero... Tengo decidido ir a la estancia. ¿A la estancia? Sí. Tengo el presentimiento que allá saben algo. Ah, no es mala idea, ¿eh? No, porque, mira, fíjate. Aquello también es tuyo, así que si necesitas un dinero, ahí tenés. Vas a estar cómoda ahí. Además, está Charo, está Pedro. Sí. Sí, ahora mismo le voy a pedir permiso a Cristina. No, pero no me voy a quedar. Voy a volver enseguida. Yo no necesito dinero. Lo que quiero es trabajar. Además, aquí hay alguien que necesita mucho de mí. ¿Qué pasa? Llegó al departamento de limpieza. ¿Cómo? Sí. Cobillón, plumero, gamuta, balde. No, no, usted no se tiene que preocupar de absolutamente nada. Deja todo así como está. Yo voy a limpiar todo de baldera, todo brillante. Usted quédese tranquillito, que yo voy a limpiar. Ay, Dios mío, ¿qué pasa aquí esto? A ver, todavía sí, Dios mío. Esto tiene tanta tierra que aquí se planta algo, seguro que crece. A ver, aquí. Aquí que también. Ya. Usted no se preocupe, ¿eh? ¿Sabe que me voy a ir unos días? ¿A dónde? Al campo. Y de dónde vine. ¿Y a qué vas? A ver a las personas. Y a averiguar sobre el asunto. Pero son pocos días. Ay, qué fuerte, qué es ese líquido. Voy a abrir un poco las ventanas. No, no, a las ventanas no. A las ventanas no. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiere que entre el aire, la luz? Es que no entendés. ¿No entendés? Me golería más estar ciego. Pero quiero vivir así. En la oscuridad. Pensar que las sombras me rodean. Que es por eso que no distingo nada. Engañarme imaginando que sí. Que si hubiese luz. Podría verlo todo como antes. No, a las ventanas no. Déjalo cerrar. Estrellita fue a hacer limpieza general al cuarto de Luis Ángel. ¿Cómo? ¿Y Luis Ángel la autorizó? Sí, por lo menos ella se fue muy dispuesta con todas las cosas. Ay, ojalá que Luis Ángel le tire todas las cosas por la cabeza. Por cierto, permite que nadie toque su habitación. Pues a mí me parece que la limpieza sigue en marcha porque hace como dos horas que se fue para allá. Bueno. Ya está todo ordenado. Está bien así, cómodo con los amarones. Sí. Ya está todo mucho más ordenado y limpio. Por lo menos no hay tierra ni telaraña. ¿Qué giro tan grande ha dado todo esto? Así sí que da gusto. Muy bien. Sí. Y de todo sin molestar a Luis Ángel. Mira, te mereces un premio. No, no, un premio no. Quisiera pedirle un favor. Pero sí, Atresita. ¿Podría irme uno o dos días al campo? Sí, Atresita, como quieras. Muchas gracias. ¿Podría ser hoy mismo? Sí, sí, Atresita, nada más. Bueno, muchas gracias. Vení a buscarme que voy a darte algo de dinero, ¿eh? No, 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 por favor, si ya tengo. No, 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 por favor. Yo te voy a dar más. Ven. Bueno, creo que está todo. A ver qué me falta. Ah. Tengo una sorpresa. ¿Qué es? ¿Qué? Espere, espere. Flores. Parecidas a las que usted pintó. Sí, pero no puedo verlas. Pero puede sentir su perfume. Y hasta puede... Tocarlas. ¿Vas a volver? Claro que sí. Yo siempre cumplo mis promesas. Hasta pronto. Hasta pronto. Tocarlas. Bueno. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video